Fernando Antonio Castro, que por años militó en las filas del grupo subversivo FARC, perdió la vida en hechos violentos que se registraron en el corregimiento La Gavarra, en el municipio de Tibú. Sin embargo, el comandante del ejército considera que se les está brindando garantías de seguridad a los excombatientes. Nosotros, el ejército, estamos garantizando la protección de todos los excombatientes de las FARC en las ETCR. Tenemos 24 ETCR bajo nuestra responsabilidad y seguiremos de la mano de ellos, aquellos que se incorporaron, que se reincorporaron, que acogieron el proceso de paz, vamos a garantizarles su seguridad. Dentro de las ETCR estamos con presencia de nuestros soldados, hay presencia de nuestra policía y seguiremos trabajando en la seguridad de ellos. El oficial aseguró que se está prestando seguridad en el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Caño Indio, donde sigue concentrado un importante número de exinsurgentes. Con el asesinato de Castro ya son cuatro los exguerrilleros, que pierden la vida de manera violenta en Norte de Santander.